¿Te preocupa la salud de tu páncreas? ¿Tienes algún familiar que puede estar teniendo problemas de páncreas? Si es así, en ambos casos te encuentras en el video correcto. Algo similar le pasó a Mario. Su tío materno, tras una larga vida consumiendo alcohol, empezó a sufrir las consecuencias. Preocupado por si él podía sufrir lo mismo, acudió al médico y en este video se encuentra todo lo que el médico le dijo. Las enfermedades pancreáticas pueden ser difíciles de detectar en sus etapas iniciales debido a la ubicación profunda del páncreas en el abdomen y a la falta de síntomas específicos. Antes de abordar los signos, te vamos a contar algunas de sus causas. Los problemas pancreáticos pueden ser causados por una variedad de factores, que van desde enfermedades inflamatorias hasta el consumo excesivo de alcohol. Aquí hay algunas de las causas más comunes de problemas pancreáticos. Pancreatitis aguda La pancreatitis aguda es una inflamación aguda del páncreas que puede ser causada por cálculos biliares, consumo excesivo de alcohol, traumatismo abdominal, infecciones virales, medicamentos o niveles elevados de triglicéridos en la sangre. La pancreatitis aguda puede ser una afección grave que requiere tratamiento médico inmediato. Pancreatitis crónica La pancreatitis crónica es una enfermedad pancreática progresiva en la que la inflamación persistente del páncreas conduce a daño permanente. El consumo crónico de alcohol es una de las principales causas de pancreatitis crónica en países desarrollados. Otras causas incluyen la obstrucción de los conductos pancreáticos, la fibrosis quística, la hipertrigliceridemia y ciertas condiciones genéticas. Cálculos biliares Los cálculos biliares pueden obstruir el conducto biliar común, que también comparte un orificio con el conducto pancreático. Cuando un cálculo biliar bloquea este conducto, puede causar inflamación e incluso infección del páncreas, lo que lleva a la pancreatitis aguda. Consumo excesivo de alcohol El alcoholismo crónico es una de las principales causas de pancreatitis crónica, como aprendió Mario por la experiencia con su tío materno. El consumo excesivo de alcohol puede dañar las células pancreáticas y causar inflamación crónica del páncreas, lo que eventualmente puede llevar a la fibrosis y la disfunción pancreática. Tumores pancreáticos Los tumores pancreáticos, tanto benignos como malignos, pueden causar problemas pancreáticos. Los tumores benignos, como los adenomas, pueden obstruir los conductos pancreáticos y provocar síntomas similares a la pancreatitis. Los tumores malignos, como el adenocarcinoma de páncreas, pueden causar obstrucción de los conductos pancreáticos y comprometer la función del órgano. Enfermedades autoinmunes Las enfermedades autoinmunes, como la pancreatitis autoinmune, pueden causar inflamación crónica del páncreas debido a una respuesta inmunitaria anormal que ataca y daña el tejido pancreático. Infecciones Infecciones bacterianas, virales o parasitarias pueden causar pancreatitis aguda, aunque son menos comunes que otras causas. Algunas infecciones, como la paperas, pueden causar inflamación del páncreas como una complicación. Obstrucción del conducto pancreático La obstrucción del conducto pancreático, ya sea por cálculos biliares, tumores u otras causas, puede interferir con el flujo normal de enzimas pancreáticas y la liberación de jugo pancreático. Lo que puede llevar a la pancreatitis aguda. Sin embargo, hay algunos signos que podrían indicar la presencia de una enfermedad pancreática. En este video te vamos a contar algunos de los primeros signos que podrían señalar problemas en el páncreas. Signo 1. Dolor abdominal superior o en la espalda. El dolor abdominal superior que se irradia hacia la espalda es uno de los síntomas más comunes de problemas pancreáticos. Este dolor puede ser intermitente o constante y a menudo empeora después de comer o acostarse. Signo 2. Pérdida de peso inexplicada. La pérdida de peso sin una razón aparente puede ser un signo de enfermedad pancreática, especialmente si ocurre junto con otros síntomas como dolor abdominal y cambios en los hábitos alimenticios. Signo 3. Náuseas y vómitos. Los problemas pancreáticos pueden causar náuseas persistentes y vómitos, especialmente después de las comidas. Signo 4. Hinchazón abdominal. La hinchazón abdominal puede ocurrir debido a la acumulación de líquido en el abdomen, asitis, que puede ser causada por enfermedades pancreáticas como la pancreatitis crónica. Signo 5. Indigestión y problemas digestivos. Los problemas pancreáticos pueden interferir con la producción de enzimas digestivas necesarias para descomponer los alimentos. Esto puede provocar indigestión, gases, hinchazón abdominal y heces grasosas o flotantes. Antes de continuar, si te está gustando este video, dale a like. Signo 6. Cambios en el color de piel. Las heces pueden volverse más claras de lo normal, es decir, pálidas o arcillosas, y la orina puede volverse más oscura, de un color ámbar o café, debido a la falta de producción de bilis y la acumulación de bilirrubina. Signo 7. Ictericia. La ictericia es una coloración amarillenta de la piel y los ojos que puede ocurrir cuando los conductos biliares están obstruidos, lo que puede ser causado por enfermedades pancreáticas como tumores pancreáticos. Signo 8. Fatiga y debilidad. La fatiga inexplicable y la sensación de debilidad pueden ser síntomas de enfermedad pancreática, ya que el cuerpo puede tener dificultades para digerir los alimentos y absorber los nutrientes adecuadamente. Signo 9. Estos no son los únicos signos, más signos que podrían indicar la presencia de una enfermedad pancreática. Signo 9. Diabetes de inicio repentino o cambios en el control glucémico. El páncreas produce insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre. Los problemas pancreáticos pueden afectar la producción de insulina, lo que puede provocar diabetes de inicio repentino o cambios en el control glucémico en personas que ya tienen diabetes. Signo 10. Apetito reducido. La pérdida de apetito o la falta de interés en la comida pueden ser un signo de enfermedad pancreática, ya que los problemas en el páncreas pueden interferir con la digestión y la absorción de nutrientes. Signo 11. Malestar general y sensación de malestar. Las enfermedades pancreáticas pueden provocar una sensación general de malestar, cansancio y debilidad, similar a los síntomas de la gripe. Signo 12. Episodios recurrentes de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una inflamación aguda del páncreas que puede ser causada por una variedad de factores, como cálculos biliares, consumo excesivo de alcohol, infecciones o ciertos medicamentos. Los síntomas de la pancreatitis aguda pueden incluir dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y fiebre. Signo 13. Irritación y enrojecimiento de la piel alrededor del ombligo. La peritonitis, una complicación grave de la pancreatitis aguda, puede causar irritación y enrojecimiento de la piel alrededor del ombligo, conocido como signo de Kallen. Signo 14. Dolor al comer grasas. Las enfermedades pancreáticas pueden dificultar la digestión de las grasas, lo que puede provocar dolor abdominal o malestar después de comer alimentos grasos. Signo 15. Acumulación de líquido en el abdomen, conocido como asitis. La pancreatitis crónica avanzada o ciertos tipos de cáncer de páncreas pueden causar acumulación de líquido en el abdomen, conocida como asitis. Signo 16. Heces grasas y malolientes. En el idioma de los médicos, este atorrea. La incapacidad del páncreas para producir suficientes enzimas digestivas puede provocar la malabsorción de grasas y nutrientes en el intestino delgado, lo que resulta en heces grasas, pálidas y malolientes. Signo 17. Aparición de un bulto o masa abdominal. Los tumores pancreáticos pueden causar la aparición de una masa o bulto palpable en el abdomen, especialmente si son lo suficientemente grandes como para ser detectados físicamente. Si experimentas alguno de estos signos o síntomas, especialmente si son persistentes o empeoran con el tiempo, es importante buscar atención médica para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. El tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar los resultados a largo plazo para la salud pancreática. Es importante tener en cuenta que estos signos y síntomas pueden variar dependiendo del tipo y la gravedad de la enfermedad pancreática. Si experimentas alguno de estos síntomas, especialmente si son persistentes o empeoran con el tiempo, es importante buscar atención médica para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. El tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas y prevenir complicaciones graves. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para mantenerte actualizado y no perderte ninguno de nuestros videos con todos los consejos y trucos para mantener tu salud y la de tu familia.